Abreste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sentiendo tan ajeno tu calor Ver el amor de ese amor Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Que no soy como tú, que no soy yo, no soy Solo te he pedido con tu sinceridad Que el amor al fin conteste Que siempre soy uno de los manos Que siempre soy uno de los manos Que siempre soy uno de los manos Me quedé sin movimiento Que siempre soy uno de los manos 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 Gracias.